Este hombre se negó a evolucionar más, este hombre no quiere tener lo nuevo, no queremos desnistarse a este tipo. Este hombre tiene barba, este hombre tiene una nariz de piedra, mírale la nariz. Este hombre cortó a Diego desde la era del hielo y se lo puso en la cabeza como trofeo de guerra. Bueno, no de guerra, pero era algo. Ahí está, lo tiene a Diego en la cabeza. Por eso, este hombre no se compra ropa nueva, carajo, mira sus pies, pies de Dayanita. Y bueno, por eso hoy, en Historia de las leyendas de Braujala, quien chucha es Nash. Apotado como el primer hombre verdadero. O sea, que antes de él no había hombres verdaderos, no eran hombres falsos, que carajo. Bueno, estadísticas. Tiene fuerza de 7 cuadros, mano. Destreza de 3 cuadritos, nada más. Defensa de 5 cuadros. Y velocidad de 7 cuadros, también, mira el tipo es re rápido, como dos únicas armas, tiene el martillo y la lanza. Y que puedo decirles, o sí, que todavía no lo balancean por lo que están rotos. Así que es. Las esquinas. Tenemos al Nash por defecto. Descripción. Más viejo que la historia, más duro que el rock. A los que tú llamas monstruos, él se los merienda. Coño, este tipo se comía solio. Nash jurásico. Descripción. Usas lo que tienes. Y Nash tiene mucho de todo esto. Ok, la traducción se llama algo así, o yo no entendí porque soy bruto. Pero bueno. Espíritu de equipo Nash. Descripción. Nash tiene espíritu. Sí que lo tiene. Nash. Es Tiger. Es Nash dentro de un disfraz de Tiger. De verdad, un Tiger. Desierto con ganado Nash. Descripción. ¿Llamas a eso un martillo? Esto es un martillo. Sí, este es mi martillo. Peteranodon Nash. Descripción. Haz lo que hagas. No le digas que en realidad no le hace volar. Cierto. Bueno, en verdad, si huele amor, que cuando se grabe en cáncer, sí. Sí, ya, ya. Es un chiste malo, no lo sé. Es un chiste malo. Mogar. Descripción. Mogar deja que sus puños hablen. Y piensa. Por él. Son bastante claros. Ahora, bueno, en esta skin. Nash mató al papa de Botbar y se hizo un cajecito. Ahí es un monstruo este tipo. Dientes de cromo Nash. Descripción. Hace una gran piel. Un poco más difícil de comer. Sí, aparentemente se puso chatarra en la cabeza. Se quedó un casquito. Y se jodió al Diego del futuro. Shovel Knight. Este es un crossover eléctrico de Shovel Knight. De ese mismo juego. No me acuerdo cómo se llama. No, sí, se llama así. Y bueno, dice en descripción. Por el credo de Shovel Knight. Rajar sin piedad y cavar sin parar. Cuando tarpea rajar supongo que raja a todas, ¿no? Este es uno de mis 10 favoritas de Nasham. Que no lo uso y no me gusta el personaje. Pero este es el único crossover que me encanta. Así me excita desde que salió. Becky Lynch. Otro crossover épico de la WWE. Y descripción dice. Soy quien manda. Aquí lo pusieron de travesía a Nash. Su historia. Bueno, es una historia. En la oscuridad. Antes del amanecer de la historia. Nash fue criado en el seno de la selva. El cazador solitario era conocido como colmillos largos. Por los dientes de sable, obviamente, ¿no? La bestia por los clanes humanos. Y muerte rápido por los primordiales. Una antigua raza de simios, caníbales salvaje. Ahí estaba. Qué bonito este. Jorge el curioso. Ah, no, mentira. No, sí, no, sí, no. Los despedados primordiales llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Antes de que Nash emergiera para frenarlo. Y dejó el primer plan. El primer plan, mano. Cuando condujo al último de los primordiales hacia el Valle del Sol. Que nunca se pone a través de la Gran Grieta. Y lo atrapó allí. Allí lo atrapó. Con una avalancha gigante. Nadie. Mira, acá resalta. Nadie ha vivido más tiempo en Valhalla. Algunos incluso dicen que Nash cazaba en estos bosques celestiales antes de que el mismísimo Din y su gente llegaran. Continúa recolectando leña, evitando la oscuridad y almacenando alimentos para el invierno. No parece entender que no está todavía en la tierra. Habla poco sobre torneo. Sobre cualquier otra cosa. Pero su marca personal habla por sí misma. O sea, este sí fue un monstruo, de verdad. Bueno. Diálogos. La evidencia arqueológica y el ADN apuntan a la existencia de un único super cazador. Un individuo extraordinario. Cuya dramática vida se sitúa en el tiempo y el lugar de la historia de la humanidad. En la que el Homo Sapiens evitó la extensión. Y se calta apuntó hacia la evolución. Revista americana. Estados Unidos. De estudios prehistóricos. Bueno, acá lo que voy a decir ahorita. Imagínenselo, pero como si estuvieran así. Y si lo pueden hacer con su mano, va acá. Apunta al cielo. Camina con los dos dedos en la palma. Muestra dos dedos. Sacude el puño. Se apunta a sí mismo. Y dice. He sido suficientemente claro. Esto dijo Nash. Ah, bueno. No dice a quién. Pero estaba haciendo unas señas. Que ni yo puedo entender. O sea, jugando al Yan Ken Po. Y bueno. Ahora, para resolver la pregunta de cómo llegó nuestro amiguito Nash. Al Valhalla. Bueno, y la respuesta es simple, la verdad. En la misma historia nos dice. Nash estuvo mucho, 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 mucho. Más antes que el mismísimo Odín. Eso quiere decir que muchísimo más antes que el Valhalla. Entonces este tipo Nash debió estar vagando un día por acá. Y se enteró que estaban construyendo toda la vaina. Entonces eso lo fue. Y... Se inscribió en el torneo, ¿no? Y ya está ahí. O sea, es simple de responder. Nash ya sabía la ubicación. Bueno, no decía. Porque no existía Asgard todavía. Pero cuando existió. Él tranquilamente estaba por ahí. Así que lo llamaron. Le habrán dicho. Oye, mira que es el Tanto Nash. Sí, sí. Pero tenía el Novel Edge. Sí. O podría ir a la primera vez. Pero entré. Te veo. De que... Solo... Caminó un poco. Antes, así. Quería joder a la gente que estaba fuera. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo. Ojalá les haya gustado. Yo me despido. A... Adiós. Adiós.